Doctor Meyer, buenos días. Mi nombre es Esteban Díaz Romero y lo estoy saludando desde aquí de Radio Empresaria 92.5. ¿Cómo anda usted? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Esteban. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Lo puedo tutear, Mariano. Un hombre joven usted. ¿Qué edad tiene, Mariano? 39. 39 años. Lo puedo tutear. Te puedo tutear, en realidad, Mariano. Muchas gracias, antes que nada, Mariano, por la amabilidad y la gentileza de permitir este contacto telefónico. Te cuento, Mariano, que estás hablando con Radio Empresaria, una radio que está ubicada en el predio de la agente de Sejera Regional Gran Buenos Aires Sur. En la región de Quilmes, Vareli Berazetegui, quien está presidida por el señor Facundo Valdós. Y que cumple, por supuesto, con la tarea de asistir a las empresas de la región en las diferentes problemáticas, entre ellas, que se presentan y que desde Sejera Nacional contamos con 30 centros de formación profesional coordinados por el doctor Guillermo Ciro. Mariano, te decía, un hombre joven, abogado, docente también de la Universidad Austral, donde te recibiste, ¿no? Así es, sí, sí. Este año ya no sé si me va a dar el tiempo. Sí. Para seguir dando clases, pero bueno, sí, estuve también ahí. ¿Qué materia das, Mariano? Daba Derecho de la Información. Ajá. Sí. Tienes jurídicas del mundo digital, básicamente. Ah, mirá vos. ¿Cómo llegás a este puesto que para nosotros las pymes, yo me pongo en el lugar de la pyme, querido Mariano, y digo, ¿cómo llegás a un puesto que nosotros consideramos que es tan importante para nosotros las pymes? Bueno, básicamente yo me sumé al equipo hace dos años y medio, más o menos, en la ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de Desarrollo Económico. Me invitaron Francisco Cabrera, actual Ministro de Producción, que era el Ministro de Desarrollo Económico, y Enrique Abogadro, que en su momento era mi jefe en la ciudad, como subsecretario de Economía Creativa, como parte del plan de innovación para la ciudad de Buenos Aires, que se estuvo desarrollando y gestando, donde un poco el objetivo era cómo poner el foco del desarrollo económico en la innovación, preparándonos para el futuro. Hoy estamos en un momento bastante bisagra en la humanidad, y especialmente en lo que tenga que ver con el desarrollo económico, fundamentalmente a partir de las tecnologías, de los avances tecnológicos tan llamativos, algunos lo llaman exponenciales, como puede ser la impresión 3D, la inteligencia artificial, la robótica, que por un lado parecen simpáticos, pero en realidad pueden tener un impacto muy fuerte en el comercio, en la industria, en la sociedad. Un impacto muy bueno, porque esto nos da la posibilidad, y eso era parte de la estrategia, de, si le ponemos el foco correcto a la innovación productiva, pasar a ser o poder dar el salto y pasar a ser un país desarrollado, porque tenemos todo para hacerlo, tenemos el talento, tenemos el espíritu emprendedor, y tenemos además una enorme cantidad de recursos naturales, y hacer algo parecido a lo que, por ejemplo, hicieron Israel o Corea del Sur, un par de años atrás, cuando, después de estar en situaciones económicas muy comprometidas, Israel en su momento, por ejemplo, tenía cerca de un 400% de inflación anual, y era un país básicamente exportador de naranjas, en 15, 20 años de buena política pública, poniéndole el foco al talento y al desarrollo basado en la innovación, pasaron a ser un país del primer mundo, Corea del Sur, algo parecido. Entonces, en estos momentos, no solo en el mundo, sino en la Argentina, creemos que ponerle el foco a la innovación productiva y a la transformación productiva es muy importante. Y por otro lado, también, el futuro o el mundo nos presenta desafíos, especialmente en materia de empleo, porque la robótica o la automatización de empleos, como ha pasado siempre a lo largo de la historia, es un desafío, de cómo generar nuevos empleos que reemplacen a los que son reemplazados por máquinas. Entonces, con ese contexto es que se decidió desarrollar un área de innovación y de emprendedores en la ciudad, y me sumé a ese equipo como director general de emprendedores, hicimos un plan muy interesante durante estos dos años pasados, y eso generó todo un trabajo de armar un plan nacional para emprendedores y para pymes, y, bueno, aquí estamos, me ofrecieron después hacerme cargo de la Secretaría de Emprendedores y Pymes, porque un poco el objetivo, por un lado, es que los emprendedores se transformen en empresarios, se transformen en pymes, porque son verdaderamente las pymes las que pueden tener un impacto grande en la generación de empleo y de riqueza, y, por otro lado, sí necesitamos, en estos momentos, que las pymes tengan un espíritu emprendedor y que tengan el foco en la transformación productiva y en innovación. Así que, de ahí viene esto. De ahí viene lo tuyo. ¿Cómo encontraste el lugar, digo, cómo encontraste la gestión anterior con respecto a las pymes? ¿Qué es lo que te encontraste? Bueno, la verdad que la transición fue muy ordenada, yo lo he dicho varias veces, Horacio Roura me parece un caballero, nos reunimos varias veces antes de hacer el traspaso, me encontré con un buen equipo, todo muy prolijo, salvo algunas cosillas, pero en general muy, muy bueno, entré con el cepillo de dientes, como le decía, pero es cierto que ellos estaban haciendo un buen trabajo dentro de lo que podían, o sea, dentro de un contexto y de una macro y de una política del gobierno anterior que no ayudaba, pero a pesar de eso hicieron un buen trabajo. Y sobre todo me encontré como buena gente, con ganas de, con verdadera vocación de servicio público, que es lo más importante, con ganas de hacer cosas y de apoyar a las pymes, y muy ilusionados con esta nueva etapa que se inicia, donde creemos que las pymes y los emprendedores van a ser los grandes protagonistas de este tiempo de cambio. Perfecto. Varias pymes, Mariano, plantean por la actual segmentación para clasificarla, ¿prevés vos algún tipo de reglamentación o como lo hay que atienda segmentar a las pymes de las grandes empresas, sea esto en materia laboral, impositiva, que tienda esto a la búsqueda de una competitividad de estas empresas, ya que la rentabilidad no está relacionada por la tecnología y tampoco por el capital financiero, y el rol en la generación del empleo de las pymes es muy importante para la República Argentina, y vos lo sabés muy bien, ya que genera un 70% de la mano de obra de nuestro país, Mariano. Así es. Estamos en estos momentos con la subsecretaria de pymes, Carolina Castro, en un profundo proceso de revisión del marco normativo de las reglas de juego para las pymes. Nos parece que hay bastante para hacer y mejorar en materia tributaria, o sea, en materia impositiva, en materia laboral, en materia de lo que es trámites societarios, en temas financieros, que son, por supuesto, los que habitualmente reclaman las cámaras y las pymes con las que nos hemos estado juntando a diario, y los temas son bastante recurrentes. Así que hemos escuchado, hemos analizado, seguimos analizando, estamos en conversaciones con la AFIP, con el Banco Central, con la Bolsa de Comercio, con los distintos organismos, como para mejorar ese marco, ¿no? Esas condiciones de competitividad que tanto necesitan nuestras pymes. Sí. Y bueno, vamos a estar, ya estamos trabajando, esperamos poder avanzar con varias de esas propuestas que estamos haciendo en breve. ¿Hay alguna, prevista alguna política de apoyo a las pymes industriales y a los parques industriales? Y dentro de esta política, ¿qué rol van a cumplir, por ejemplo, las organizaciones gremiales o empresariales, como el caso de Sejera, o las distintas cámaras sectoriales, como por ejemplo, El Calzado, o Marroquineros? Bueno, los parques industriales, sin lugar a dudas, que son algo muy importante, porque si hablamos de condiciones de competitividad y de reglas de juego, y de tener un comercio más justo, que es un poco a lo que aspiramos, y para ello también estamos trabajando muy fuerte con el secretario de Comercio, Miguel Brown, en la defensa de la competencia, hay una clara desventaja entre las empresas grandes y las pymes a la hora de poder montar una fábrica, por ejemplo. Entonces, el parque industrial, bien manejado, es un igualador de oportunidades, porque la economía de escala permite que una pyme pueda acceder a los mismos beneficios y a un precio razonable o alcanzable. Además, ayuda al ordenamiento territorial, maneja mucho mejor el tema de la sustentabilidad, y sobre todo, también, bien manejado, con buenas dinámicas, y ahí juegan un rol muy importante justamente las cámaras, las agencias de desarrollo, las universidades. Toda esa interacción, esa sinergia, ese relacionamiento que se puede dar entre las distintas pymes y del parque, y el parque con el entorno, generan estos aglomerados o clústeres o comunidades empresarias, que son el mejor caldo de cultivo para la innovación y para mejorar la competitividad, o sea que lo consideramos algo muy importante. ¿Y qué rol cumplirían las organizaciones gremiales, como te decía, empresariales, por supuesto, dentro de esto, María, no? Bueno, manejado o, digamos, una vez que podamos avanzar y marcar la cancha, o sea, mejorar las reglas de juego, las condiciones de competitividad, empieza el trabajo en serio, o sea, las condiciones debieran haber estado siempre, pero bueno, hoy no están, vamos a trabajarlas, pero ahí después empieza el trabajo en los tres temas principales, que son además los tres reclamos o propuestas que habitualmente nos hacen las organizaciones gremiales, que son trabajar en temas de capacitación, temas de innovación productiva o tecnología, y temas de mejora de acceso al financiamiento. Sobre todo, el rol más importante que le vemos es el de la capacitación, el capital humano y en la incorporación de innovación, o sea, necesitamos que nos ayuden las cámaras en este proceso de transformación productiva que nos hemos propuesto como objetivo principal del Ministerio de Producción, y para eso es clave, porque la relación que tienen las entidades gremiales con las pymes es muy buena, es diaria, y necesitamos que todos se suban a este tren de la innovación productiva. Bueno, un poco el objetivo nuestro es cómo entre todos vamos llevando la cultura empresaria al siglo XXI, que es el objetivo que se ha propuesto el Presidente Macri de llevar a la Argentina al siglo XXI, bueno, una parte importante de eso es justamente la cultura empresaria, y esto implica empezar a hablar más de, bueno, desde ya que de cultura de la innovación, de sustentabilidad, de gobernanza, de protocolo de familia, de formalidad, etcétera. Dentro, se prevé dentro de la organización de la Secretaría PYME que conducís, Mariano, un espacio para justamente estas entidades, porque puedan acercar, por supuesto, propuestas, canalizar las consultas de los diferentes sectores productivos, empezando esto por los más sensibles, ¿se prevé esto dentro de la Secretaría que conducís? Sí, en realidad es una ventanilla permanente, nosotros estamos recibiendo a diario a todas entidades gremiales, no hay día en que no recibamos alguna, sectoriales y horizontales, ¿no? Claro. Así que, digamos, sí, habrá instancias más formales o institucionales donde vamos a convocar ahí a reflexionar sobre algún tema en particular, pero si no, en general es una relación constante y con cualquier tema puntual o generales, hasta ahora los hemos ido recibiendo con sus propuestas más genéricas, ¿no? Bueno, sobre los temas tributarios, etcétera, después seguramente serán por temas más puntuales. Más puntuales, claro. Mariano, circulan varias versiones y queríamos, esto con respecto a la información que es importante, que nos orientes, por ejemplo, con el tema de la apertura de las importaciones, algo que sin duda, por supuesto, dañaría mucho a las pymes que realizaron inversiones. ¿Podés vos darnos alguna pauta sobre cuál va a ser la política prevista en este sentido? Bueno, la política en este sentido es la que se está implementando por la Secretaría de Comercio, donde se reemplazaron las de Jai, por el sistema CIMI, que es un sistema acorde con el reclamo que nos hacía la Organización Mundial de Comercio, donde hay unas mil posiciones, más o menos, que tienen licencias no automáticas, y el resto son licencias automáticas. Las posiciones que se abrieron, las posiciones que tienen licencia automática, son aquellas necesarias para que las pymes puedan contar con los insumos que les permitan seguir generando empleo y riqueza, porque nuestra prioridad es cuidar el empleo, necesitamos más empleo, mucho más si queremos llegar a pobreza cero. Entonces, eso es lo que guía nuestra política en ese sentido, construir más empleos sobre el que ya estaba, mientras iniciamos el proceso de transformación productiva, y el otro gran concepto es el de calidad, sobre el que estamos trabajando especialmente en esas posiciones que tienen licencias no automáticas, pero ese va a ser fundamentalmente la política, y es el diálogo además que estamos teniendo con todos los sectores. Me gustó, estaba repasando una nota que te hizo la gente de la Nación, Mariano, y me gustó una frase que se desprende de ello, decís, tenemos que pasar del hecho en la Argentina, al creado en la Argentina, me pareció un concepto interesante, lo que hablabas un poco al principio, ¿no? Y sí, la realidad es que tenemos además todo para hacerlo, Argentina tiene un gran capital humano, gente muy talentosa en todo el país, por eso además a mí, como me dice un amigo mío, Eugenio, que no hablemos solo de economías regionales, sino de talentos regionales también. Es verdad. Y yo creo que ese es un poco el desafío, o sea, no, como hicieron Israel o Corea del Sur, no depender exclusivamente de los recursos naturales, sino también empezar a meternos en el siglo XXI en la economía del conocimiento, por supuesto aprovechando los recursos naturales. Creo que esa combinación de talento y recursos naturales puede ser espectacular y realmente Argentina tendría todo como para ser un gran jugador a nivel mundial, ¿no? Pero para eso tenemos que poner el foco correcto y todos empezar a hablar, a incluir de innovación, que en definitiva va a hacer que nuestras pymes sean mucho más competitivas y productivas. Por último y agradeciéndote el tiempo, Mariano, sabemos que estás muy ocupado y te agradecemos enormemente esta comunicación porque hay muchos empresarios pymes que están escuchando en estos momentos y te pido un mensaje para los empresarios pymes de la región, de aquí de Varela, de Berazategui y de Quilmes, que están muy expectantes. Hemos hablado con todos, hablamos nosotros, tenemos aquí en la radio, nuestra radio tiene un eslogan que es hecho, esta radio está hecha por y para las pymes y en realidad es eso. Estamos ocupando un espacio físico aquí en la delegación de Sejera Regional Gran Buenos Aires Sur y somos una radio, somos el parlante del empresario, el pequeño y mediano empresario de aquí en la región. Y te pido, ¿cuál es el mensaje que vos le das al empresario de aquí, de esta zona? Bueno, yo insisto con lo mismo, para mí las pymes van a ser el gran protagonista de esta época que se inicia. Desde el presidente Macri para abajo, lo tenemos todos muy claro, está permanentemente hablando del tema del presidente y muy pendiente de lo que estamos haciendo. Si queremos llegar al objetivo de pobreza cero, necesitamos que las pymes desplieguen todo su potencial, porque en cualquier país desarrollado son los grandes generadores de empleo, de riqueza y de innovación. En Argentina lo han sido, pero a pesar de, y no con el apoyo o la ayuda del Estado. Y nosotros, entendiendo el rol que nosotros creemos tiene que tener el Estado, creemos que se pueden mejorar mucho las condiciones para que sean esos grandes protagonistas y alcancemos el objetivo de pobreza cero. Hoy hay millones de argentinos que están viviendo en una situación complicada, millones de desempleados, y la mejor forma que tenemos para resolver eso es poniéndonos a producir, poniéndonos a crear trabajo, y eso lo tienen que hacer las pymes. Por eso, desde nuestra parte, queremos dar todo el apoyo y sacar todas las trabas que sean necesarias para que lo puedan hacer y que sean esos famosos agentes de cambio en nuestras pymes argentinas. Muy buen mensaje, Facundo. Facundo, perdón, Mariano, te confundí con Facundo Galdas. Digo, Mariano, muy buen mensaje para las pymes, porque las pymes están muy expectantes, por supuesto, y te agradecemos enormemente el tiempo que nos has concedido, y repito, sos una persona muy ocupada, con mucho trabajo, y la verdad que se agradece muchísimo este espacio que nos has concedido, ojalá que se repita, ojalá que haya otra comunicación para hablar cómo se viene avanzando. Te mandamos un saludo muy grande, Mariano, te repetimos, esto es Radio Empresaria 92.5, una radio hecha por y para las pymes y cooperativas de aquí de la región, al igual, por supuesto, que la gente de Cegera Nacional, presidida por el señor Marcelo Fernández, y de donde te estamos llamando desde aquí, desde el predio de Cegera Regional Gran Buenos Aires Sur, por supuesto, dirigida por el señor Facundo Valdós. Ellos están expectantes, y nosotros también estamos expectantes de poder presentar, por supuesto, las propuestas y colaborar con la gestión, con tu gestión, por más y mejor trabajo argentino, y ojalá que así sea, Mariano. Bueno, un placer, muchísimas gracias, seguimos en contacto, y un saludo para todas las pymes de allá de Zona Sur. Bárbaro, te agradecemos enormemente, Mariano, el tiempo y la gentileza, que tengas buenos días. Gracias, igualmente, tal vez. Un placer haber charlado con el señor Mariano Mayer, Secretario de Emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa.